Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir esta capa de noob gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, ugc no te muevas, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, necesitarás 99 victorias para comprarlo en la tienda, cuenta con 500 copias así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!